Gracias por el contacto a esta hora, un saludo amigos de noticias Globovisión Regiones. La autoridad informó que el sector inmobiliario tiene más de cuatro años paralizado y la principal causa de ellos es la falta de materiales de construcción. Al comienzo de la revolución bolivariana el presidente Chávez en una de sus tantas alocuciones habló de que había un déficit habitacional entre un millón doscientas y un millón trescientas mil viviendas. El censo de la misión vivienda en el año 2011 habló de dos millones setecientas cincuenta mil viviendas. Estamos en una situación de falta de materias primas, ya reconocido por el propio gobierno. Advirtió que la crisis inmobiliaria se incrementará para el próximo año. La crisis inmobiliaria se va a hacer más ruda el año que viene, cada vez va a ser más tensa la situación que se ve a diario. El sector privado cada vez se va reduciendo más. Lamentablemente el gobierno no ha entendido que sin el sector privado no hay desarrollo de un país. El gobierno no lo puede hacer todo. El capital humano y el capital privado económico es parte integral del desarrollo de un país. Martín y Pietri señalan que para solventar el problema habitacional en el país es necesaria la construcción de cien mil nuevas viviendas anualmente. Es la información que tenemos desde el centro occidente del país.